El editorial de hoy con Claudia Vázquez Dicen que cuando hay voluntad política no hay nada que un gobernante no pueda lograr y eso bien que lo deberían saber quienes alguna vez vivieron y disfrutaron de ese poder La frase a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia secas no surgió por una puntada o borrachera, sino del uso y ejercicio del poder En los tiempos idos, gobernados por el Priato, los políticos sabían de reglas no escritas y las consecuencias del brinco de trancas Pero como todo cambia y se transforma, las nuevas generaciones dejaron de lado esas reglas y asumieron que el ejercicio y el uso del poder era sin límites e indiscriminado De ahí que algunos pagan o pagarán las consecuencias En Tamaulipas, por ejemplo, la historia consigna la disputa del hoy ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el gobierno federal y con el estatal Un enfrentamiento y medición de fuerzas que debió terminar con la pérdida del poder del México americano Sin embargo, quizás pensando que los pesos son suficientes para enfrentar al poder real continuó con el desafío Tal vez los jóvenes de la política no entienden que una vez puestos los guantes solo será cuestión de tiempo para dos cosas Una, recibir un golpe fuerte y recto a la mandíbula que lo noque o bien que el referí simplemente levante la mano al que dio más golpes Para el caso del ex gobernador panista, la situación político-jurídica se le complica una vez más porque aparte de la nueva orden de aprehensión lograda en su contra por la Fiscalía General de la República ahora enfrenta una nueva acusación por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Acompañándolo en esta, el ex secretario general de gobierno Gerardo Peña Flores Jesús Alberto Salazar Ansaldúa, ex secretario de Administración de la UAD y el ex rector Guillermo Mendoza Cavazos Queda claro que el gobierno en turno no está dispuesto a dar carpetazo a las presuntas irregularidades que se cometieron en el gobierno cabecista aunque en ellos se vayan algunos de sus colaboradores En la UAD encontraron inconsistencias por más de 500 millones de pesos por parte de la Administración Panista y un presunto sobreprecio de un bien inmueble de la máxima Casa de Estudios del Estado por poco más de 170 millones de pesos Ahora sí, que como diría la voz popular el que se ríe, se lleva y el que se lleva, se aguanta Está usted informado